En 2011 ingresó el primer proyecto para tipificar como delito del acoso sexual en público. Luego en 2015 una segunda propuesta legislativa incorporó el concepto de acoso sexual callejero. Después de años de tramitación en el Congreso, finalmente en tercer trámite legislativo, la Cámara por unanimidad respaldó los cambios del Senado y el proyecto quedó en condiciones de ser ley. Así lo destacó la diputada Amaya Fernández. Yo creo que fue unánime, yo creo que decirlo, yo creo que eso tiene que ver con los cambios culturales que está ocurriendo en nuestro país. Y que esto no es solo un tema de la lucha de las mujeres, que hemos luchado tanto tiempo contra el acoso callejero y todo tipo de acoso en realidad y en contra de toda la violencia contra las mujeres, sino también los hombres, hay que decirlo en el Congreso. Así que estamos muy contentos que finalmente se aprobó este proyecto y está listo para ser ley de la República. Multas y penas de cárcel de hasta cinco años considera esta nueva norma como sanción no solo a quienes acosen sexualmente a personas en los espacios públicos, sino que también a quienes tomen imágenes de las partes íntimas del cuerpo de otras personas sin su consentimiento. La ministra de la Mujer y Equidad de Género destacó el respaldo a esta norma. Estamos cerrando un muy importante espacio de impunidad respecto a una conducta que ha sido tolerada desde siempre en nuestro país y naturalizada y que agrede el respeto, la intimidad y sobre todo que muchas veces arriesga la seguridad de niñas y de mujeres en nuestro país. Para la diputada Gael Yomans es importante que para que esta norma tenga un real efecto, generar las garantías de que el proceso de denuncia funcione sin re-victimización. Sí, hace falta y en esto creo que sí podemos avanzar en la formación de carabineros para que estas situaciones no se viva una re-victimización de situaciones como estas cuando a la hora de denunciar no se escuche o no se trate con la gravedad que estas situaciones también involucran para las mujeres. La captación y difusión de imágenes de partes íntimas obtenidas en espacios públicos y sin el consentimiento puede tener penas cercanas a un millón y medio de pesos. Las persecuciones, exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito podrían ser sancionadas con hasta 5 años de cárcel.